Ahora es el hombre, ahora es el hombre, estamos hablando por salir del pasto, se con lo que está haciendo, se con lo que está cantando, que está volando el único Dios verdadero, al bonito Dios, digno de la marcha, aleluya, al bonito Dios, Jesucristo es el hombre de mi Dios, no hay otro en el cual hay redención, que su vida es vivida, ven a morar, y sus obras puedan manifestar, Jesucristo es el hombre de mi Dios, no hay otro en el cual hay redención, Jesucristo es el hombre de mi Dios, ven a morar, y sus obras puedan manifestar, Dios, Señor, de mi amor, en su amor, en su alma. Que vivas hoy en tu vida, no puedas llegar, que la esquina te desvienta, hasta mi corazón, y que sea un cristianero, en Cristo. Que vivas hoy en tu vida, no puedas llegar, que la esquina te desvienta, hasta mi corazón, y que sea un cristianero, en Cristo, sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres el camino, la vida y la verdad. Te consuelo en tiempo de tempestad, sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. Te consuelo en tiempo de tempestad. 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 Que vivas hoy en tiempo de tempestad. Te consuelo en tiempo de tempestad. Tú no puedas llegar, que defienda, que defienda, que defienda, hasta mi corazón, y que sea un cristianero, en Cristo. Jesucristo es el nombre de Dios, no hay otro en el cual hay redención. Jesucristo es el nombre de mi Dios, no hay otro en el cual hay redención. Jesucristo es el nombre de Dios, no hay otro en el cual hay redención. En mi paso hay que serían, tú no puedas llegar, que despierta, que despierta, hasta mi corazón, y te sea un prisionero, bendito, oh Señor, llena tu amor, que despierta, que en mi mano en mi vida, tú no puedas llegar, que despierta, que despierta, hasta mi corazón, y te sea un prisionero, bendito, oh Señor, que despierta, 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 Dios titulo, Dios titulo, oh Señor, ll Cantamos en tu amor y en tu fly, de ti vas un en feliz rell periphery y allí tú lo puedas llegar Que me sientan, que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Que me llevan hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo.